¿Qué pasó? Muy bien, muy bien, muy bien. Mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo he leído? Bueno, estamos bien contentos. Estamos comenzando aquí a través de Venezolanismos, el podcast. Y la va a pasar bien porque tengo una invitada especial que la va a amar. Así que abróchese los cinturones porque arrancamos ya con Venezolanismos, el podcast. Venezolanismos Teredulia y recuerdos Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda Venezolanismos Su punto de reencuentro Con este hipocaranda entre música y nosfalquea de mi Venezuela linda Venezolanismos Sí, señor. Estamos acá, bien contentos y bueno, vamos a extrañar un poquito a Ana Inés a la Barbie Girl que le mandamos saludos de acá y también le vamos a mandar saludos que lo vamos a extrañar también en esta programación a Miguel Paneque Bueno, Miguelito a todo el cariño y el amor para ti, mi hermano Bueno, mis amigos vamos a comenzar este podcast especial porque vamos a extrañar a Miguel y tanto a Anita Bueno, donde estamos ahora con la bella Alejandra Alonso y cuando digo bella es bella de verdad Señoras y señores se la presento es escritora del libro Conócete, enfócate y transfórmate Alejandra Alonso Hola Steve, ¿cómo estás? Bien contento Gracias por la invitación Bien contento de tenerte Qué bueno Oye, con esa música imagínate estando aquí en Venezuela ya me pusiste a bailar Sí, sí, sí con energía con energía con mucha energía Así es Unbelievable Unbelievable como dice Mr. President Muy bien Estamos entonces bien contentos de tenerte ¿Puede la persona conocerse? ¿Puede la persona enfocarse? ¿Y puede la persona transformarse? Precisamente eso fue lo que yo descubrí Steve que uno crea que no puede conocerse todo el tiempo todo el tiempo te estás conociendo Sí Como digo yo por gusto por contraste pero te estás conociendo todo el tiempo Enfocándote pues bueno una vez que te conoces imagínate tantas cosas y aquí en Venezuela lo aprendimos muy bien yo estoy aquí en Caracas, Venezuela y bueno aquí definitivamente tienes que aprender a enfocarte porque si no se hace la cosa aún más difícil de lo que ya el venezolano la tiene en este momento y bueno al final transformarse en una consecuencia cuando logras las dos otras cosas cuando logras conocer quién es realmente dónde estás parado hacia dónde vas y bueno y te enfocas y eso te genera un resultado como siempre causa efecto Correcto pero tú piensas que cada país tiene lo que se merece los gobernantes que se merecen por culpa de su gente Pienso que sí Steve me duele y es duro decir esto para mí pero sí yo pienso que ciertamente cada persona nace donde tiene que nacer vive los procesos que tienes que vivir y al final fíjate tú hay mucha gente que se ha ido y otros que todavía estamos acá aunque no estemos con todo esto sin embargo sin embargo pues bueno seguimos aquí por cualquier circunstancia y eso significa que inconscientemente cada quien elige lo que quiere vivir ojo fíjate que estoy diciendo inconscientemente por conscientemente nadie quiere vivir esto pero inconscientemente tú tomas decisiones y eso se debe a bueno a muchos temas que tienes allí y de eso se trata el conocerte saber cuáles son esos programas que tienes y que te hacen estar donde estás en este momento para luego enfocarte y tomar tus decisiones más fácilmente o sea que es agarrar estudias el libro comienzas poniéndote fuerte y aprendes herramientas para enfrentarte a la gran pelea porque así es tal cual tal cual y te agarras el agarrar fuerza el conocimiento para luchar contra todo eso que te puede venir y cuéntame por ejemplo dime fíjate tú yo no sé si tú en algún momento has remodelado una casa cuando tú vas a remodelar una casa lo primero que tienes que hacer es qué es lo que no te gusta de ella tú empiezas a ver bueno no me gusta esto no me gusta aquello es tu casa y tú la quieres y la adoras pero tú dices bueno esto no me gusta esto no me gusta y en algunos casos sacas todo ¿verdad? en algunos casos sacas todo y comienza desde cero mira son los casos más comunes donde sacas absolutamente todo dices he hecho todo para afuera y comienzo de nuevo claro pero ciertamente es así es ver qué parte de tu casa no te gusta para saber y ojo el proceso cuando tú empiezas a hacer una remodelación es bien incómodo la gente en la casa el polvo la tierra la alergia o sea empiezas a vivir procesos cuando estás remodelando pero es un proceso necesario si al final quieres ver tu casa bonita porque si no lo que vas a hacer es tapar todo el tiempo bueno esto no me gusta hay una grieta en la pared pues pon un mueble y la tapa pero realmente no la estás acomodando esa grieta está allí o sea es lo mismo al final es conocer qué parte de tu casa no te gusta para arreglarla es cierto aunque vayas a meter después los mismos muebles pero los sacas de la casa lo mantienes todo vacío y dices bueno ahora voy a poner esto acá y ahora voy a poner esto aquí y lo modificas todo exactamente incluso a veces nada más los cambias de lugar sí los cambias así de lugar y nada más cambiándolo de lugar ya tu casa se ve completamente diferente a veces quizás lo que le hace falta es una pinturita y tú pensabas que le hacía falta cambios estructurales pero no le estaban haciendo falta son detalles pero esos detalles al final también generan sus resultados pues es todo es tal cual cuando estás remodelando una casa cuando estábamos hablando en off cuando estábamos hablando fuera del programa y queremos saludar a todas las personas que nos escuchan también también la gente de Miami a través del 92.7 también a la gente que nos está escuchando a través de Spotify a través de Tuning Radio bienvenidos saludos a todos sí cuando estábamos conversando fuera del aire me hablabas que el libro es mucho más de lo que te dice el título que el título te ayuda muchísimo pero es mucho más extenso y mucho más o sea vas a adquirir y vas a comer más de lo que puedes agarrar con la simple frase de conocerte porque necesitas las herramientas para poder llegar a conocerte sí completamente este libro sale de mi experiencia de vida o sea es lo que a mí me ha resultado fíjate que lo conversamos yo tengo ya años en un proceso de transformación donde es totalmente diferente porque ojo Steve y por lo que hablamos fíjate que vamos más o menos en lo mismo que muchas personas tienen miedo de dejar lo que están haciendo para dedicarse a otras cosas mira yo soy odontóloga y me da miedo dejar la odontología porque eso fue lo que estudié además tantos años de carrera es simplemente conocerte yo soy computista de carrera o sea hago programas de computación y al final estoy totalmente alejada como digo yo dejé de programar computadores y ahora me dedico a lo que es la programación del cerebro con la PNL con la programación neurolingüística entonces pero al final ¿qué es lo que haces? el conocerte viene de darte cuenta que es lo que está en tu vida y que no está funcionando bien porque la mayoría de las personas viven engañadas yo también estuve allí de creer que algo está bien cuando tú sabes y sientes porque eso lo sientes que no está bien y ahí es cuando tú empiezas a darte cuenta por qué esto no está bien o sea cuál es la manera de pensar que yo tengo acerca de esto que creo yo acerca de esto y cuando tú empiezas a cuestionarte incluso lo que tú mismo has creído siempre acerca de esa situación en particular es que comienzas a remodelación que comienzas a sacar cosas bueno este mueble ya no me sirve esta silla mira es muy bonita pero y le gustaba a mi abuela durante toda la vida le gustó a mi abuela pero ya a mí no me gusta a mí no me funciona y pues voy a sacarla y bueno comienza ese proceso de enfocarte en ahora qué es lo que tengo que aprender es decir ya sacaste todo de tu casa ahora con qué lo vas a llenar porque si tú no lo llenas conscientemente siempre se va a llenar inconscientemente con todo lo que ocurre a tu alrededor entonces tienes que ser responsable de decir bueno ya me conocí ya yo sé tengo todas estas herramientas para conocerme para medir es un GPS o sea cuando tú te montas en un carro ¿qué es lo primero que te da el GPS? las indicaciones tu ubicación actual claro te dice ajá él te ubica en qué parte del mapa está bueno tú estás acá no porque le interese qué ocurrió en tu pasado o de dónde viene que se enfoca muchas personas y fue algo por lo que yo pasé y me di cuenta que en mi caso no funciona no importa de dónde vienes no importa o sea no importa cuál es tu pasado no importa qué traumas tienes lo importante es que tu vida es hacia el futuro entonces tu mapa tu GPS te detectas estás aquí parado para ver cuál es el mejor camino que tienes frente a ti el más corto y a través del enfoque llegar a ese punto a ese destino que quieres llegar tú sabes uno de los mejores GPS o de los GPS que te pueden guiar para obtener y tener el que tu libro tenga éxito es definitivamente el mister el capitán de la oratoria Bernardo Jurado que le mandamos desde acá le mandamos saludos desde aquí mi querido capitán porque saludos Bernardo él ha sido un muy buen GPS es un buen GPS definitivamente sí y dime en esta oportunidad que estás con este libro que que está Bernardo detrás el capitán de la oratoria correcto y es mi editorial ajá exacto y entonces que él te está guiando acerca de hacer cada paso quiero aprovechar es por eso porque Bernardo es muy amigo mío y me gustaría que la gente que nos está escuchando a pesar de que puede estar en Australia pueda saber de que Bernardo le puede echar una mano con su libro y también que aproveche adquirir tu libro que lo puede adquirir en Amazon ¿verdad? en Amazon correcto en formato pasta blanda y digital de las dos maneras correcto ah de las dos maneras que rico de las dos maneras sí eso fue gracias a la editorial de Bernardo de Bernardo y se puede adquirir en Kindle a través de la lectura se puede adquirir en Kindle sí correcto de las dos maneras ok ok yo todavía no he tenido la oportunidad de leer tu libro pero lo voy a leer me encanta a mí lo bajo y bueno y más fácil es cuando le dices al sistema este computarizado Alexa que te lo lea mientras tú estás haciendo cualquier otra cosa espectacular eso es perfecto eso es perfecto eso es perfecto Alexa de verdad que mis hijos la adoran sí 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 la gente que me está escuchando y que dice mira yo estoy en Australia yo estoy pero me gustaría hacer mi libro ¿qué recomendación le das tú a esas personas? mira lo primero es que busquen a profesionales que tengan la experiencia en lo que es el diseño y la edición de libros muchas personas caen en el error de hacerlo ellos mismos y hacer todo o sea es una autoedición yo lo escribo todo pero resulta que para mí un libro yo que a mí que me encanta leer para mí un libro es un regalo que tú lo empiezas a favorear incluso desde que desde que está imagínate un regalo es decir que yo te voy a dar un regalo es diferente a que yo te dé el libro sin forrar toma toma este regalo sin forrar allí está a que yo te lo entregue en una caja con un lazo con una dedicatoria y hasta que busque el momento adecuado en el que te lo voy a dar ¿cómo lo disfrutas más? por supuesto bien bonito bien arregladito donde todo la caja tú no la haces la caja la hacen no sé ponlo que la traigan de Japón y la cinta venga de China y la envoltura venga de Canadá y todo junto hace más bello el regalo correcto la experiencia porque el regalo es la experiencia sí entonces ¿qué pasa? para mí Jurados Polishing fue justamente eso yo yo antes de Jurados Polishing pasé por otra editorial sí porque Jurados Polishing queda aquí todo ¿no? ellos tienen cada profesional en su área dentro de todo de esa gama lo único que tú te tienes que preocupar es por el contenido del libro que tú vas a poner o sea que también te lo revisan ¿verdad? también te lo editan totalmente ellos lo revisaron fíjate tú tú entregas tú tienes tu material y tú lo entregas mira desde la primera revisión diagramado porque esa es otra cosa cuando te digo que las personas caen en el error de decir voy a escribir yo mi propio libro y sacarlo en Amazon mira hay diagramas yo me entero yo no lo sabía que hay una diagramación con un formato internacional eso no lo sabía y de hecho tú lo ves en muchos libros hay libros que a mí no me han captado o sea el contenido es muy bueno pero hay algo como que te atormenta cuando lo lees y cuando justamente veo son libros autoeditados que simplemente me puse a escribir saqué yo todo y listo que te hace una especie de ruido de ese regalo una especie de ruido visual exactamente exactamente me pasó con con un libro que incluso ha tenido muchas ventas pero me pasó eso que era como que estaba desesperada por terminarlo no había ese disfrute y bueno o sea el consejo es mira un libro debe ser debe ser disfrutado desde incluso el papel el lazo la dedicatoria de manera metafórica por supuesto porque todo todo es parte de eso es decir el diagramado es el papel la portada imagínate tú o sea si tú haces una portada donde tienes cualquier cosa y eso es como la primera impresión de una persona o sea nunca hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión entonces ¿qué ocurre? que cuando tú ves un libro la portada es muy importante el diseño o sea eso tiene que ser llevado por un profesional y para mí eso fue jurado fue el tener todo en una sola en una sola llave como digo yo solución llave en mano allí tienes absolutamente todo fue fue realmente el que me dio ese regalo de la manera como yo lo quería entregar porque bueno para mí cada lector es una persona especial indistintamente de si la conozco o no es una persona especial y quiero que ese regalo llegue de una manera especial por lo tanto busco a personas que me ayuden a hacer ese regalo especial excelente excelente porque profesionales pues es lo que lo único que necesitas para tener algo profesional no puedes buscarte una persona que bueno yo tengo un compadre que él bueno escribía y tú sabes en la escuela en la escuela por supuesto y es más común de lo que crees muy común muy común es cierto es cierto si imagínate cuando tú vas a comprar un carro o sea que tú dices yo me voy a comprar un buen carro para que ese carro sea realmente bueno cada pieza que lo compone tiene que ser maravillosa o no es cierto tú no puedes pensar en que un Mercedes-Benz es nada más un Mercedes-Benz por el motor que tiene o sea es un conjunto de cualidades que lo hace en total el carro que es ahora si tú empiezas a cambiar piezas y a ponerle cosas porque son más baratas o porque bueno mira yo me voy a ahorrar esto y voy a sacar yo no soy mecánico pero ahora me voy a poner yo a reparar pues ese Mercedes al final termina convirtiéndose en otra cosa es cierto entonces para mí eso es un trabajo en conjunto profesional cada quien pone aquello en lo que es especialista y de esa manera el regalo queda perfecto así que si usted quiere un especialista en esta área de ponerte tu libro o tu idea hacerlo ya en una realidad te invito a que visites juradopublishing.com o escribas juradopublishing arroba yahoo.com yo sé que te dan ayudar desde el primer pasito o los primeros pininos ni siquiera pasitos pininos de cómo pararte así como cuando tú estabas chiquitito que te decía a tu mamá venga che venga che venga che venga mira literal es así oíste literal como lo estás diciendo o sea la vocación de servicio de verdad que a mí me dejó impresionado un domingo a las 9 de la noche cuando nadie quiere responder un mensaje o la gran mayoría de las personas ya están que se yo viendo una película o lo que sea pues ellos te responden mira tienes este tutorial síguelo para todos tienen un tutorial ya diseñado síguelo y tal cual es así buenísimo te llevan de la mano y la atención a cada detalle de verdad que los recomiendo con los ojos cerrados muy bueno Gerardo jurado juradopublishing.com mira ajá y cuéntame acerca de tu libro entonces si yo quiero conocerme en mí mismo yo quiero seguir adelante pero es mucho más que eso porque quizás y que me interesa a mí conocerme en mí mismo podría decir alguien ¿no? claro no por supuesto más bien es o sea si tú si tú quisieras cambiar la situación donde estás viviendo si tú no estás contento con el salario que estás agarrando que eso me gustó cuando hablamos fuera de cámara fuera de audio quiero decir y es importante cuando tú quieres decir espérate quiero detenerme aquí y quiero tener un balance entre todo me encantó esa parte que tú me hablaste entre todo lo que la gente no tiene ni idea entonces ahí necesita leer el libro sí fíjate tú Steve lo que lo que conversábamos que para mí el el dar resultados que quieres el cuando tú estás en un lugar y no te gusta el sueldo que estás teniendo es porque de alguna manera en ti hay un desbalance hay un desbalance entre lo que tú eres pero lo que tú eres va más allá de lo básico lo que tú eres está compuesto y ahí entra un poquito en profundidad de lo que habla el libro que es tu cuerpo tu mente y tu espíritu o sea tú eres las tres cosas tú no eres una de las tres cosas la mayoría de las personas imagínate una pata de tres sillas donde cuando falta una pata realmente la silla no está balanceada y es imposible que la persona se pueda sentar bien en ella para que la persona esté estable en esa silla las tres patas tienen que estar muy equilibradas y lo mismo ocurre con esa esencia tuya que es tu cuerpo es tu parte terrenal porque a todos nos interesa tener el dinero para cubrir nuestras necesidades a todos nos gusta cubrir esa parte terrenal porque somos terrenales estamos en la tierra vivimos aquí con un cuerpo que además experimenta entonces para mí yo parto de que esa parte sí es importante pero también es importante la parte espiritual es decir no es nada más ver lo terrenal y no olvido de lo demás esa parte espiritual también tiene que estar muy balanceada es saber conectarte con eso en lo que tú creas no importa cómo se llame pero tienes que estar saberte conectar con eso y la parte mental por supuesto que desde los estudios que tengo yo estudié la PNL con el doctor Richard Bambler y que es el creador de la tecnología y ahí es cuando aprendes a cómo utilizar tu mente para lograr tu objetivo y lograr ese balance de las tres patas cuando tú estás en un lugar que no te gusta tu sueldo o que a lo mejor estás bien de sueldo pero no te sientes bien como la mayoría de la gente que está haciendo cosas que no le gustan mucha gente la gran mayoría está en un lugar de trabajo que no quiere estar eso es porque tú no has conocido cuáles son tus verderas fortalezas estás trabajando o estás viviendo con base a tus debilidades y el conocerte es darte cuenta de cuáles son tus fortalezas porque nadie Steve nadie que se enfoque en sus debilidades puede sentirse bien eso es imposible tú para sentirte bien tienes que conocer cuáles son tus fortalezas y desde tu fortaleza construir esa armonía de la que te estoy hablando siempre enfocado en tus fortalezas lo que hablamos es el libro yo soy buena en esto pero yo no soy buena editando libros entonces ¿qué pasa? que si me pongo a editar el libro me voy a amargar me voy a opinar y al final el libro ¿qué va a resultar? algo que por fin lo terminé entonces ¿qué pasa? que cuando yo descubro mi fortaleza bueno mi fortaleza es esta experiencia que tengo para regalar entonces voy a buscar alguien que tenga fortalezas en escribir y voy a buscar alguien que tenga fortalezas en tal cosa y al final construyo la armonía y de eso se trata el libro de cómo cómo logró ese balance entre cuerpo mente y espíritu para lograr tus objetivos ahí yo digo algo como y con esto cierro yo ahí digo algo como deja de trabajar para desarrollar tu mente deja de trabajar para desarrollar tu cuerpo y deja de trabajar para desarrollar tu espíritu ellos ya están más bien ponlos a ellos a trabajar para ti que es diferente es como el dinero deja de trabajar por dinero me encantó me encantó fíjate que es tan importante porque mucha gente se enfoca en hacer dinero y lo obtienen están trabajando haciendo dinero pero eso no es el éxito en sí va a depender de lo que tú llames éxito pero realmente tenemos que buscar como tú dices las tres patas del trípode para poder mantenerlo paradito entonces ¿cuál serían las tres patitas? bueno eso primero algo que te guste hacer algo que te guste hacer y que te dé dinero y que lo hagas bien porque si te gusta hacer no te da dinero entonces te falta algo tener ese balance con todo lo que tú dices falta algo que no necesariamente Steve y voy al ejemplo de la construcción que hablamos al principio cuando tú dices si te gusta algo y no te da dinero falta algo ciertamente falta algo pero quizás lo que estás quizás puedes poner en la casa es el mismo mueble lo hablamos pero hace falta sacarlo revisarlo bien arreglarlo y volverlo a poner te quiero decir con esto que quizás lo que a ti te guste si te pueda dar dinero pero hay otras partes de ti quizás sean las otras dos paticas que no están funcionando bien y por lo tanto eso que a ti te gusta no te está dando dinero mira con un cambio de perspectiva con un cambio de enfoque puede darte dinero o sea te lo digo por experiencia personal cuando a ti te gusta algo eso puede darte dinero lo importante es que balancees las otras dos cosas para que cuando estén las tres ya completamente alineadas eso comenzará a darte dinero buenísimo buenísimo me encantó felicidades de verdad de todo corazón me encantó yo sé que vas a tener mucho mucho éxito con tu libro se puede leer se puede leer en la atmósfera como que tú sabes cuando alguien tiene eso y tu foto lo transmite yo estaba viendo tu foto acá que tienes ahí puesta en el whatsapp y se puede ver eso de escritora como que se huele como que se sabe como que dice ella tiene todo lo indispensable para tener ese éxito gracias lo vas a tener en el ámbito del teatro yo hace poco tiempo ni lo pensaba en el ámbito del teatro lo decimos de una manera muy fuerte pero así lo decimos pero está súper súper fuerte la forma que lo decimos pero es así en el ámbito del arte se dice mucha mierda que es como decirte que te vaya bien bueno tú sabes que yo practiqué impro yo practiqué impro y lo escuchaba todo el tiempo al principio fíjate tú lo que eran las creencias al principio yo decía pero cómo y por qué dicen eso así con esas palabras pero después lo vas entendiendo y ciertamente ciertamente es tal cual yo no he visto el primero el primero que no lo diga no lo he visto es como una creencia te lo dicen te va a ir bien así que yo te lo dije y me va a ir bien bueno sí así es yo lo escuché de Ron Chávez tú conoces a Ron Chávez es chico no sé bueno de impro aquí en Venezuela él fue el que el que el pionero de la improvisación aquí en Venezuela y tú sabes hablando de las fortalezas y eso fíjate tú yo yo quería desde hace mucho tiempo trabajar con público pero evidentemente cuando tú no tienes seguridad y yo no la tenía cuando tú tienes temas emocionales estás tratando de conseguir algo desde tus debilidades es decir en ese momento por cualquier circunstancia mi seguridad no era la más sólida sí y bueno yo dije yo quiero trabajar en esto ahora ¿qué tengo que hacer? yo me conozco y parte de conocerme fue bueno pero es que yo soy insegura es que yo tengo esto es que yo y fue la parte sea de la remodelación ¿no? es el polvo es las grietas es todas esas cosas que no te gusta reconocer pero únicamente cuando las vi yo dije bueno ¿qué puedo hacer yo? porque esta es mi meta mi meta es trabajar con público yo ahorita doy seminario hago conferencias y todo ¿qué tengo que hacer yo? ahora ahí viene el enfoque ¿qué tengo que hacer yo para mejorar esto? y empecé a hacer impro y eso al principio fue horrible para mí imagínate y al final lo terminé disfrutando y es eso o sea conocerte pasa por darte cuenta qué es lo que tienes que mejorar para lograr lo que para poner ese mueble que tú quieres no tienes que cambiarlo ¿el intro es como el stand-up? como más o menos como monólogo sí la impro es eso ok yo no lo hice como monólogo lo hice lo hicimos varias personas pero es algo así como mira ahí no hay absolutamente nada en libreto o sea todo ocurre en el escenario de cualquier entonces ahí aprendes a reconocer tus emociones sí tú sabes que hay una actriz que ella es muy buena pintando también y actuando muy muy conocida Adela no me acuerdo el apellido ahorita me sale esta chica Adela Romero Adela Romero que es muy buena pintando me encanta me encantan sus obras yo estuve yo puse varios cuadros míos con los de ella y estuvimos allí en una galería que hizo Jenny de Blanco con Al con Al Blanco sí entonces este de verdad que sus cuadros están espectaculares y bueno y la actuación bueno todo el mundo lo conoce toda la cantidad de cosas que ha hecho Adela mandamos saludos desde acá Adelita bueno entonces ella 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 llegó y me estaba hablando acerca de lo que estaba haciendo y me dijo acerca de eso es como una especie de tú haces una especie de stand up pero sin ningún tipo de libreto y que la gente te da una palabra y ellos comienzan a desarrollarla así comienza todo eso tú te montas es increíble es increíble y tú lo tienes que llevar a la comedia ¿verdad? sí o sea lo puedes llevar a la comedia me encanta porque eso lo hice yo ¿viste? sabes que yo comencé en Venezuela cuando hace muchos años atrás muchísimos años atrás este era locutor estaba trabajando en una radio pero yo todos los fines de semana era el que me colocaban como el anfitrión el host como le llamamos acá en los Estados Unidos todos los fines de semana todo era fijo la primera razón es que yo amaba eso pero lo amaba full entonces siempre estaba y yo buscaba hacer un stand up en ese tiempo no se llamaba stand up se llamaba monólogo es más ni creo que le llamaba solamente monólogo vamos pero era un pedacito nada más una boberita y yo me acuerdo que difícil y sufría mucho y yo creo que la gente se reía cuando me veía sufriendo cuando me veía sufriendo y se escuchaba en la radio en la radio sigue adelante compadre sigue adelante que todavía no está lista la chica pero que fuiste valiente porque lo hiciste como monólogo además si entonces comenzaba y comenzaba a poner un chiste un chiste normal y regular lo traías como si te hubiese pasado es mentira si fíjate tú que así comienza todo imagínate tú una persona que es insegura yo dije yo tengo que desarrollar la seguridad como hago bueno teatro para mí que bueno a mí me encantan las artes pero yo no me había visto nunca montar una tarima entonces qué pasa que tú entras allí y tú entras en libreto o sea tú entras con el grupo y el presentador le pide al público una palabra para en este caso Ron Chávez o Federico Santemo que fue la otra la otra persona que estaba allí ajá una palabra hamburguesa te dice alguien por allá bueno y por ahí comienza todo por la hamburguesa y empiezas a desarrollar la historia de las personas y comienzas a llevarlo bien sea a emociones y comenzabas tú a improvisar y sabían ustedes que yo llegué y compré la hamburguesa y cuando la fui a morder y sale el otro y le vi la cara y sale el otro y esa hamburguesa le vi la cara yo decía pero que es esto es una historia que nada tiene que ver con una hamburguesa bueno eso lo hice yo durante tres temporadas Steve eso lo hice yo tres temporadas y ojo ya al final lo hice porque me gustó tanto porque te ayuda la gente cree que improvisar es fácil improvisar tienes técnica o sea tú para improvisar tienes que tener técnica porque si yo estoy contigo en un escenario Steve y yo te digo Steve es que tú eres una mujer o sea tú eres una mujer tú no me puedes cambiar a mí nada de lo que yo estoy diciendo y te tienes que creer en eso tú tienes que aceptar que eres una mujer y te tienes que meter en tu papel de mujer porque ya yo te dije que eres una mujer o que tú me digas a mí que yo soy un hombre es tan slaski y te cometes en el asunto sí 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 tal cual pero allí sin libreto sin nada hazlo allí entonces eso ayudó me ayudó muchísimo a desarrollar mi seguridad mi manejo de escenario todas esas cosas y pues fíjate tú y eso fue gracias al pasar por esa remodelación que no fue grata pero me llevó a lo que estoy ahorita sí sí tú sabes que definitivamente estoy tan de acuerdo tan de acuerdo en en que tenemos que meternos en nuestra debilidad tú sabías que dime en cuál es tu debilidad y comienzas a desarrollar la compra de libros acerca de eso desarrollate en esa debilidad donde vas a convertirla en tu fuerte o sea cambia eso pero tienes sí tienes dos maneras sí tienes dos enfoques depende en el caso mío mi debilidad me impedía mi debilidad me impedía lograr mi meta es decir yo para poder dar conferencias imagínate una persona insegura dando conferencias ¿no? sí imagínate una persona insegura montada una tarima porque por más que tú quieras mostrar seguridad cuando tú eres insegura eso está en el inconsciente y siempre se nota siempre se nota aunque tú quieras parecer seguro por eso y tu debilidad trabajaste tres años de aquello que era débil ahora viene siendo tu fuerte una de tus cosas fuertes ahora es mi fuerte claro porque porque fue una debilidad que yo dije si yo no trabajo esa debilidad yo no voy a poder lograr mi meta o cambio mi meta o cambio la debilidad y en mi caso personal yo cuando quiero ir a en el caso de Estados Unidos yo estoy en Miami y quiero ir a Washington por ejemplo pues mira yo no voy a decir ay bueno voy a cambiar ahora a Houston voy a cambiar ahora a California no yo quiero ir a Washington o sea yo la meta el destino no lo voy a cambiar lo que puedo cambiar es el camino por el que llego pero el destino no lo voy a cambiar entonces yo dije en ese momento tengo que trabajar mi debilidad ahora hay otro tipo de debilidades por ejemplo yo tengo una debilidad que es que no sé manejar las redes sociales o sea más que no saber no me gusta no lo disfruto entonces yo ahí hago un balance y es parte del conocerte también bueno ¿qué hago con esta debilidad? ¿me dedico y me enfoco a trabajarla? ¿o me dedico a buscar a alguien que sea bueno en esto y me ayude? o sea ahí es complemento ya porque tú no puedes ser fuerte en todo exacto ahí te buscas entonces la ayuda en la que te hace falta correcto la ayuda en este caso fue de la persona que me ayuda con las redes es decir porque no es importante para mí desarrollar esa debilidad y convertirla en una fortaleza exacto va a depender de la meta que tengas por ejemplo si tú puedes puedes irte a Europa nadando o te puedes montar en un avión algo así totalmente donde el capitán es el que va a manejar va a pilotear el avión y tú no tienes que aprender ni ir a la universidad para montarte para pilotear el avión que lo haga ahí tú pagas tu gusto correcto 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 y otra parte importante de la que yo hablo en el libro y tiene que ver con lo que estás diciendo es que muchas personas creen que hacer complemento es decir bueno yo voy a buscar a alguien que me ayude aquí porque esta parte yo no la sé manejar y no tengo interés en aprenderlo es que eso es todo es muy caro es que todo el mundo mira no todo es lo que parece o sea cuando tú logras alinear esas tres patas realmente consigues incluso muchas veces por networking por muchas maneras que no tiene que ver con el intercambio de dinero directamente esa ayuda que tú requieres o sea yo la conseguí muchísimo y es lo que me ha llevado a donde estoy ahorita o sea decir que yo he pagado por absolutamente todo es mentira es parte de esa alineación es parte de comprender el complemento a los demás no desde el interés que también lo digo en el libro no es volverte una persona interesada es desde la sinceridad de las relaciones poder complementarse unos a los otros eso se llama para mí complemento universal todos somos buenos en algo y todos nos podemos complementar entonces parte del del transformarte que ya es en el proceso de transformación es comenzar a ver las personas con las que tú te estás relacionando porque eres el promedio de las cinco personas con las que más te las pasas sí, sí, sí yo estoy de acuerdo eso es muy importante y es parte del conocerte bueno mira si yo estoy dando estos resultados parte del conocerme es ver que las personas con las que yo estoy la mayor parte del tiempo están dando exactamente los mismos resultados nos parecemos en la famosa ley espejo es correcto nos parecemos tanto que bueno yo tengo que hacer conciencia es parte del conocerme y darme cuenta que tengo que empezar a cambiar las personas con las que me relaciono de manera sincera siempre eso lo acoto mucho yo quiero yo quiero quiero escuchar a alguien con quien yo me la paso y que definitivamente admiro mucho y aquí está la bella voz de esta persona que usted seguramente lo conoce y si no lo conoce pues lo va a conocer estoy seguro que lo conoce vamos a ver si usted lo conoce y le llega aquí el audio a ver se me fue o no se me fue ahí está es que escribir un libro a ver es que escribir un libro exponencia escuchemos a ver desde mi punto de vista es un punto de inflexión en su vida en antes y después de la escritura la otra situación es que aclarará sus ideas esas ideas que tienen años dormidas allí pero al ponerla en blanco y negro en este mágico código de 28 letras todo se transforma para bien la otra que no es menos importante es que te hará más valiente porque requieres de valentía para poner en blanco y negro algo que quedará para la posteridad mi nombre es Bernardo Jurado soy el director del grupo editorial Jurado ajá ahí está hola buenos días esta mañana me preguntaba ahí está Bernardo por qué escribir un libro qué le dijo a ustedes a ese escritor que yo no lo escucho este la primera situación si la gente se está escuchando es que escribir un libro ah perfecto así que ya lo tienen ahí está la información Bernardo nos mandó ese audio ojalá que usted pueda ir directamente a la página y conocer todas las cosas que él tiene por ahí puesta porque te pueda ayudar quiero que me digas por qué yo debo de leer tu libro por qué yo debo de comprarlo y adquirirlo bueno porque allí parte de de lo que las personas fallan por decirlo de alguna manera es en no comprender o en no saber todas las fortalezas que tienen es decir allí en el libro lo que mayormente recalco es parte de de ese final que para mí es maravilloso es que ya tienes todo Steve todo para lograr lo que tú quieres tú en este momento allí donde estás y cada persona que nos escucha desde donde nos estén escuchando tiene ya en este preciso momento todo para lograr sus resultados lo que tienen es que entender cómo engranar esas tres cosas que ya tienes que tienes un cuerpo tienes una mente tienes un espíritu ya lo tienes no requieres ir a buscar nada ya lo tienes contigo lo que tienes que aprender es cómo engranarlo es cómo ponerlos a trabajar para ti eres lo que haces con aquello que tienes entonces la mayoría de las personas buscan hacer nuevas cosas tener nuevas cosas y lo importante es saber qué haces con lo que ya tienes y eso lo explico en el libro para mí es importante la transformación de cada uno qué lindo me gustó yo voy voy a leerlo yo lo voy a leer porque tengo esa curiosidad y también yo estoy re que te seguro de que todo todo lo que tú la información que tú me has dado toda esa información es necesaria para cada una de las personas que están escuchando porque todo el mundo necesita tener el engranaje perfecto para que pueda evolucionar para que pueda conseguir lo que tanto anhela qué es lo que tú sueñas qué es lo que tú quieres bueno quiero una casa nueva créemelo si no tienes este engranaje no la vas a adquirir porque falta esa armonía así que eso te va a ayudar no que yo quiero hacer una película vamos a trabajar a través de estas tres patitas me encantó totalmente me encantó totalmente sí felicidades es verdad ajadín gracias gracias para cerrar con lo que lo que tú estás diciendo imagínate un ventilador de tres aspas de esto que en Estados Unidos se usa mucho en el techo sabes los ventiladores de tres aspas ese ventilador cuando tú lo tienes en stop o cuando comienza a andar pero a muy baja velocidad tú puedes ver las tres aspas ¿verdad? sí puedes ver cada una de manera diferenciada sin ningún problema sí sin embargo cuando tú le pones el acelerador ¿eres capaz de ver cada una o ves una sola? wow yo creo que se ve una sola pienso yo a toda velocidad a toda velocidad imagínate ya cuando la tienes a toda velocidad decir que tú ves una sola aspa bueno tendrías que tener una vista pero realmente estás viendo es un círculo estás viendo una sola cosa porque no eres capaz de distinguir cuál de las tres aspas estás viendo exacto lo mismo ocurre con esta armonía ves una sola imagen una sola cosa dando vuelta allí una sola cosa dando vuelta tú ves una sola cosa sin embargo ahí hay tres tú estás viendo una sola pero hay tres es cuando llegas a tener la armonía entonces empiezas a ver aunque son tres pero ves una sola cosa correcto aunque realmente ves uno no sé ves algo allí y la manera de que claro pero ¿qué pasa? que cuando esto está a toda velocidad y estás viendo una sola cosa es cuando te da el resultado que quieres tener que es la brisa que el ventilador reprende que es el objetivo de tenerlo allí no vamos a pensar en días de frío ni nada sino él está ahí para generarte ese fresco esa frescura del aire entonces cuando ella está dando vuelta y ves una sola es cuando ese resultado tú lo sientes en tu cuerpo bueno me está pegando la brisa sin embargo cuando están las tres aspas aunque es el mismo ventilador no estás disfrutando de esa brisa que él es capaz de generar lo mismo ocurre con cada uno de nosotros el cuerpo la mente y el espíritu es cada una de esas tres aspas que están allí están diferenciadas pero que la única manera que tú puedas sentir esa frescura es cuando tú estás viendo una sola y cuando está altísima velocidad esa alta velocidad es justamente lo que describo en el libro cómo lograr esa alta velocidad en esas tres aspas que ella tiene buenísimo para disfrutar de esa frescura me encanta yo definitivamente hay que ver esa aspa esa sola aspa y tener el fresquito y el aire en lo que tú quieres porque mucha gente dice sí pero yo no quiero yo no quiero una casa yo lo que quiero es tener una mejor entrada en la aspa hay que convertirle un solo en una sola rueda bueno mi reina linda y es la meta que tú quieres sí es la meta que tú quieres exactamente bueno entonces vamos a decirle a las personas que vayan a Amazon que vaya directamente a Amazon y usted adquiera el libro conócete enfócate y transfórmate solamente tiene que buscar el nombre de Alejandra Alonso búsquelo allí y vas a y vas a poder adquirir este hermoso ejemplar que que es tu bebé es tu bebé es mi bebé es mi bebé es mi tercer hijo así que cuídalo bien que es el bebé de Alejandra y sé que te vas a enamorar de ese bebé de Alejandra que lo escuché así es que lo escuché gritando ahí tal cual tal cual ese es el bebé la gente dice ah tiene un niño ese es el bebé muy bien entonces bueno bueno despídete invita a las personas que vayan que que te sigan en las redes sociales dame tus tus datos bueno mis redes sociales ahorita manejo solamente el instagram que es mi máxima versión mi arroba mi máxima versión allí van a encontrar todo el libro cómo adquirirlo de qué trata siempre estoy dando tips incluso allá de lo que está en el libro siempre siempre o sea mi lo que más disfruto es llevar llevarte a ti llevar a cada persona que nos está escuchando a reconocer lo fuerte y lo poderoso que son para lograr cualquier objetivo no sé de todo esto siempre estoy hablando en mis redes y por eso los invito a bueno a leer el libro y empezar a engranar y a entender cómo pueden llegar a ese punto que quieren lograr y bueno Steve muy agradecida con la entrevista con todo eso con este paso que me diste y bueno encantada agradezco tus comentarios cuando leas el libro no gracias gracias a ti por aceptarme la invitación y gracias a jurados también sí 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 a mi querido por ese envoltorio tan especial así es así es así que usted que me escuche vaya directamente y sea parte de la gran familia de Alejandra Alonso conviértase usted en parte de la gran familia pues adquiriendo este ejemplar que viene siendo el bebecito de Alejandra conócete enfócate y transfórmate mis amigos vayan con Dios y sean grandes de corazón se les saluda se les quiere bye bye venezolanismos terezulia y recuerdos comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda venezolanismo su punto de reencuentro con este hipocaranda entre música y nos faltea de mi Venezuela linda venezolanismos venezolanismos venezolanismos